hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar esta rueda del lado derecho de sus pantallas en la descripción de este vídeo les voy a compartir la imagen para que puedan descargar y practicar empecemos venimos a vista lateral y croquisamos en el centro vamos a trazar una línea horizontal constructiva para tomar como referencia de aquí vamos a partir entonces procedamos vamos a trazar una línea vertical y en el extremo vamos a trazar una línea de punto medio y ahora sí vamos a proceder a dar las medidas correctas entonces d diámetro es de 11.30 entonces vamos a tomar sólo la mitad porque voy a utilizar el método de revolución entonces dividimos para 2 el ancho es de 1.2 colocamos el ancho de 1.2 ya desde este extremo vamos a trazar dos líneas con un ángulo de 30 grados ya y vamos a dar la altura de 8.5 dividido para 2 ya ahí está correcto necesitamos que esta línea se posicione en el punto medio con la línea vertical y que sea coincidente ya ahí está perfecto damos el ángulo correcto que es de 30 grados y ahora sí vamos a hacer el ángulo interno esta separación es de punto 31 entonces desde el extremo izquierdo o derecho vamos a separarnos 31 0.31 milímetros y vamos a trazar una línea y a esta línea le vamos a dar un ángulo de 15 grados y lo mismo hacemos al otro lado podemos utilizar crear simetría seleccionamos la línea del ángulo y la línea vertical pero esta línea vertical tenemos que colocar con respecto y ahí si está de forma correcta aceptamos eliminamos todos los elementos que no necesitamos y está perfecto ya ahora vamos con la parte céntrica de las circunferencias entonces para ello lo mismo trazamos una línea y aquí voy a seleccionar una línea de punto medio y en los extremos voy a trazar una nueva línea y ahí sí voy a dar el bosquejo a mano alzada para después dar las medidas correctas ahí está perfecto entonces empecemos con el con la circunferencia de la mitad entonces tenemos un un ancho de punto 1.2 1.2 ya y ahora si vamos con los extremos aquí tenemos una separación de punto 25 y entonces colocamos punto 25 y al extremo izquierdo tenemos una de de 2.2 de 2.06 tiene en total entonces cogemos el total y le damos la medida de 2.06 ya ahí está perfecto entonces con respecto a nuestro origen tenemos una distancia de del diámetro que es punto 63 dividido para 2 y ahí está posicionado en forma correcta y ahora si vamos a proceder a asignar los demás las demás medidas que nos indica entonces coloquemos que esta línea con éstas sean iguales ya ahí está un poco mejor entonces ahora si vamos a proceder a realizar las demás medidas que tenemos un diámetro de 2.75 entonces nos posicionamos en el centro y hasta la línea y colocamos 2.75 dividido para 2 aceptamos la otra es de 1.25 entonces esta línea de aquí lo mismo damos 1.25 dividido para 2 y aceptamos y ahora si vamos con la del extremo izquierdo que es de 1.75 colocamos la línea a la línea y colocamos 1.75 dividido para 2 y ahí está de forma correcta ya eso sería todo además podemos ganar trazando el croquis de la parte del medio entonces para ello aprovechemos venimos a línea punto medio y vamos a la línea vertical de origen y vamos a trazar una línea vertical un poquito interna para que no afecte en la saliente que vamos a hacer la destrucción entonces trazamos una línea horizontal esta línea horizontal es de 1 y aquí vamos a hacer la separación de los elementos veamos entonces trazamos hasta que se nos cierre prácticamente ya de ancho tenemos que es de 0.31 entonces ahí colocamos la medida de 0.31 ya ahí está perfecto ya ahí si ya procedamos a realizar la revolución entonces para ello venimos a revolución saliente seleccionamos la línea y ahora si los elementos que necesitamos hacer la revolución ya y ahora si el elemento de la parte exterior y aceptamos una vez que ya tenemos nuestra revolución vamos a proceder a realizar esta instrucción que interseca los dos elementos entonces colocamos mostrar nuestro croquis y venimos a a la vista a la misma vista vista lateral editar croquis seleccionamos los elementos con shift presionado y convertir entidades y ahí miren ya se convierten nuestras entidades y eliminamos esto esto necesitamos a realizar a los dos lados entonces para ello voy a trazar una línea vertical y selecciono los elementos y vamos a crear una simetría entonces crear simetría y selecciono con respecto a la línea vertical y aceptamos ya eso sería todo eliminamos nuestra línea guía y ahora si procedemos venimos a operaciones destruir saliente seleccionamos los dos elementos y colocamos plano punto medio esta instrucción es de un ancho de punto 25 y aceptamos y ahora si necesitamos estos elementos reproducir en uno dos tres cuatro cinco elementos más seis en total entonces venimos a matriz circular y selecciono los dos elementos selecciono la circunferencia y los dos elementos y aquí coloco que sean seis en total y aceptamos ya y ahí tenemos apagamos aquí me falta realizar un chavetero a ver necesito realizar un chavetero en la parte croquis y control ocho ya y ahora si necesitamos realizar un chavetero en la parte de 90 grados con respecto al eje entonces aquí vamos a proceder a realizar un chavetero de 13 por 13 entonces selecciono y de ancho y cerramos ya aquí doy las medidas correctas que es de punto 13 y de ancho es de punto 13 dividido por 2 ya y ahora si cerramos y creamos una simetría lo más fácil crear simetría selecciono los elementos con respecto a mi elemento y aceptamos y ahora si tenemos que extruir nuestro corte pero antes de eso eliminamos los sobrantes para que se nos cierre y ahora si procedemos a extruir corte y esta instrucción es de por todo porque va una chaveta entonces colocamos por todo y aceptamos ya ya eso sería todo apagamos nuestro croquis y control 7 ya ahí está de forma correcta bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el video de hoy espero que les sirva adiós que les sirva no 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 no